¡Aquí está! ¡Va la deriva siempre! ¡Y por lo cuerpo! ¡Cadista, tristinus, de amor! ¡No es un reflejo! ¡Y no crecemos! ¡No te queremos! ¡No me esperamos! ¡Es un infierno! ¡Y no vía! ¡Es un infierno! ¡Sobre la muerte! ¡Pasame el tren! ¡Pasame el tren! ¡Tu v braves! ¡Sómate a la calle vendiendo su cuerpo! ¡Súmate en la sánea vagina v consommos homicidios! ¡Y a la parte de la piedra me di cuenta! ¡Necido el trabalho de vida, no hay tiro de vida, ¡las soledad y el abandono! Sobre mi mierda las peores condiciones La falta de amor, de mi nación Engraña el sueño, fue el chino La llena de pena, maltratada Toda su infancia, mi infancia La miniatura, nunca tuvo nada Me acordaba, pero mi patria fue la luz Porque soy violento, que la torturaba ¡Cállame! Que hace por fatal, tenía La maldita contención Que manera, de controlar a un niño La inyección, de la Conocido ¡Cállame! 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 Máltima venida Máltima venida Una muerte enunciada Una muerte enunciada No existía nada mm